¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! Puede pegarle para eso, pegaba en la mano ¡Mano, peli, 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 peli ¡Grosísima! ¡Viva, viva, viva! Pero es delantero, ayuda a los defensas, ayuda a los defensas Tiro libre le va a pegar Matías Ramírez Puede ser el cuarto Mandan a Jacobo para que se meta ya a cabecear Si logra cabecear Matías manda el bombazo Se le tienen que quitar al balón porque si no le puede tumbar con ese bombazo O la puede mandar a Palma Seca Matías Ramírez Vamos a ver Concentrado número 4, ahí lo vemos Quiero cantarle el gol Toca la pelota Matías Ramírez ¡El arquero! ¡Gol del Chino! ¡Venga, Bantiago! Tocaba para el Chino Y marca el doblete el Chino Chino, Chino, Chino No es el Chino Sandoval Es el Chino Isaac Lo tenemos aquí en CRP Marca el cuarto el Chino, señoras y señores 4 por 0 gana CRP ante el equipo de River Cali Cambian al jugador Cambio rápidamente y le pide al profe que por qué lo cambia Saca desde el medio el equipo de River Cali Ahí está el jugador que entró con clase La pelota para Ochoa Tomando para Panezo Panecito le pega ¡Panezo! ¡Panezo! Por encima del palo de mango Va a cobrar rápidamente El arquero de River Cali Pierde en 4 por 0 Queda para Panezo Toca para el Chino Les puede pegar el Chino ¡Ay, ay, ay, Chinito! ¡Ay, ay, ay, Chinito! Mirando al abuelo el Chino Por poco Arriba la pelota con quien queda Matías Ramírez Le hace un extraño Queda para el negro Sánchez Toca para Ochoa Ochoa que ahora tiene la banda de capitán Sigue Ochoa tocando para quien? Para el negro Sánchez Para José José que toca para quien? Para nadie Pierde José La pelota otra vez para Ochoa Quien gana Ahí está, señoras y señores Pelota que juega rápidamente River Cali Tienen que despejar la pelota José que venía A acompañar a su jugador Se va al saque de banda Tres minutos Tercer tiempo Que se acabe rápido Que estoy que me voy para la casa Tiene que ser saque de banda Díganle a todos que venga para acá Fue que dice el árbitro Arriba la pelota para quien? Gana, recupera Ochoa Tocando para Panecito Pane, Panezo Panezo Uy, entraba con todo El jugador No comió de nada Pare, se dice el jugador Hey, referencia Referencia Al medio Que no reciban ahí Toca para quien? La pelota Uy, entraba con todo Tremenda patada Del jugador de River Cali Se va al tiro Tiro, tiro, tiro Tiro libre Rápido Sácalo de ahí José Sácalo de hueco Va a cobrar José Puede pegarle duro Josecito Vamos José Lleva donde está Thiago Espere que llegue Thiago Y que llegue Jacobo Pide el árbitro Que juegue José le pega para Ochoa Es el extraño Ochoa por poco Le mete el taquito Pero no le salió La pelota Quién, quién juega? Ahí está el negro Cabecea No señor Pegado en el estómago Pega Ochoa Pega para Paneso Uy, Paneso Empujaban con todo Paneso La verdad viene quedando ¿Para quién? Para José Recupera Paneso Ahí está Entrando Ochoa con todo Hace el individual Juega Recupera Ochoa Así es Hace el taquito Con quien juega Pisa Ay, ay, ay Pisa la pelota Ochoa Lo mandó señoras y señores A freír espárragos Con esa cuquita La pelota arriba ¿Para quién? Para el chino Se ríe Ochoa Se ríe Ochoa Atrevido Que le hizo esa galleta A su contrincante A su rival Toca para quién Para Matías Ramírez Se le va a largar El saque de banda 5 minutos ya Tercer tiempo 5 4 por 0 Gana el equipo de Cerespe Al equipo de River Cali La pelota arriba El chino Arranca el chino Puede centrar el chino El chino puede centrar Toca para Paneso La para Paneso Pero no logró Para José Ahora sí puede mandar El bombazo arriba La pelota que se va Muy alta El otro balón Piden el otro balón Señoras y señores Mario Para allá No, no, no Búsqueme ¿Cómo así? ¿Qué estás haciendo? Allá, allá Y todo esto sale En la cámara Señores Por favor Vayan y aleguen Allá lejos Va a cobrar El jugador del puntazo Gana Ochoa Sigue controlando Ochoa Tocando rápidamente para José Tienes que abrir La pelota para el chino Pelota que gana Matías Ramírez Puede mandar el bombazo Matías Puede mandar el bombazo La pelota que viene quedando Nuevamente para el equipo De Serepe Le pegaban tremenda patada Matías Ramírez Pistola falta Dije primero El saque de banda Que se pare Que no pasa absolutamente nada Como dice el narrador Le dio mensaje bíblico Levántate y anda Sigue, sigue Tocando el chino Gana el chino Pero primero aparece el defensa El defensa Ahí está la pelota La pelota que se va larga Se le va al jugador De River Cali Pelota que recupera Matías Ramírez Manda el bombazo Para Paneso Paneso que toca para el chino El chino que la pierde La pelota que se va El saque de banda No señor Si señor A lo último Tienes que sacar el hábito Dice no señor Juegue No pasa nada Saque de banda Lo va a hacer el equipo De Serepe Matías Ramírez Tocando para Ochoa Ochoa que deja pasar La pelota Bien Uy que sombrerito mexicano José tocando Para quien Para Paneso Queda para Ochoa Le puede pegar Ochoa El bombazo El arquero Bien el arquero Bien Ochoa Toca para José José que le da calma Manda para Ochoa Ochoa que la pierde Se va el saque de banda Otra vez Haciendo tiempo Ya saben que tienen Toda la tranquilidad Y el partido Completamente dominado 4 por 0 Gana el equipo de Serepe Jugamos en el último tiempo Gana Ochoa Manda Ochoa Quien Pega en la rama Pegó en la mano Pegó en la mano Como que juegue Como que juegue Por favor Que es eso Árbitro Que es eso Árbitro Si pone a jugar La pelota Con la mano Increíble Lo que se acaba De comer El árbitro Increíble Lo del árbitro Quedó grabado Señoras y señores Pelota Que viene jugando Dios mío Eso no es voleibol Esto es fútbol Sigue 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 La pelota Mar del arquero Se venía complicando Mandaba la patada El chino Tranquilo Tranquilo No pasa nada Juegue Juegue Que no pasa nada Apita el árbitro Que dice Usted se me calma Señora Tranquila Por favor Le dice Que este se me calma Mi señora Tranquila Juegue el árbitro Dice Arriba la pelota Quien juega A ver Jacobo Jacobo Que toca para Ochoa Ochoa Que le da calma El capitán Ahí está El capi El capi El capi Sigue avanzando Para José José Que tiene que tocar Rápidamente La pelota Que se va El saque De banda Cobra River Cali Arriba Pegaba En el jugador De River Cali Ojo Que se calentó Esto Está bueno Se pone caliente Este partido Ochoa Que manda Arriba Buscando Quien Para mesa Se va El saque De banda Hay cambios Van a meter Al Molina Va a cobrar Mesa Número 10 Mesa Toca Para quien Para Ochoa Sigue avanzando Ochoa Sacó Tocó Para quien Para el chino El chino Que no come De nada Empuja El chino Así de metiendo Durito El chino Sabe que Esto es fútbol Cobra arriba La pelota Para Ochoa Cabecea Ochoa Tocando Para el jugador De River Cali Manda arriba Para mesa 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 Se le va Se le va Se le fue A mesa Pide el cambio El profesor Mario Se va José El aplauso Del respetable Entra Molly Molina El número 2 En su espalda Se va José Buena 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 Por parte de José Buena jugada Van a sacar a Thiago No señor Le dice que más allá Abierto Jacobo Cuatro por cero La espalda Bien Arriba La pelota Quien gana Gana Ochoa Manda arriba Se va No se va Ahora sí señor Desborda La línea Se va El saque de banda Arriba Quien juega Quien gana El chino Que partido Se está haciendo El chino Saca uno El chino Sigue arriba La pelota Para quien Para Ochoa Calma Ochoa Manda el bombazo Para quien Para absolutamente nadie Queda para Molina Molina que abre Para Thiago Thiago levanta la cabeza Le da control Thiago a la pelota Tocando para Matías Ramírez Uy que clase Matías Como para la pelota Tocando para El negro Sánchez El negro que puntea Para el chino El chino para el negro Que le puede pegar El negro Le puede pegar El negro Falta Falta Peligrosa Venía Cayéndose El jugador Tremenda Falta Que le hacían Al jugador De CRP Diez minutos Diez minutos Hay cambios Se viene Otero Se viene Otero Se viene Otero La hinchada Que se para Señoras y señores Se viene el ratón Otero Lo vemos Al gigantón Al grandotote El enorme El gigante Señoras y señores Ahí está Otero Sale Otero Está ansioso Sale Alejandro Buena, 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 buena Buena, buena Buena intervención Matías Ramírez Que le va a pegar A la pelota Ojo porque puede ser El gol Puede ser el gol De Matías Que no le vayan A meter la cabeza Porque se las baja Que no le meta la cabeza Porque se las baja Matías Ramírez Pide la distancia A ver Mati A ver Mati Que le pegue duro Que le pegue duro Dicen por acá Que no le vaya A meter la cabeza Porque se la baja El defensa A ese jugador A ese jugador Que tiene una potencia En su pierna Se toma la sopita Empiezan a saltar A hacerle Pantalla Al arquero Pita al árbitro Le pega Matías ¿Qué es? Ahí señoras Ochoa 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 que hace Un yo-yo Toca para Ilan Ilan para Molina Avanza Molina Molina Que manda Para quien Para Justin Buscando a Justin Aparece Matías Ramírez Aparece Matías Ramírez Aparece Matías Ramírez Salen los padres A echarle agua Llaman a la ambulancia Corren todos ¿Qué pasa señoras Y señores? Matías Ramírez Entraba Pero bien Matías Bien Matías Por poco El sexto Está llorando Matías La impotencia Está llorando No le quiere entrar A la pelota Hasta que hace un gol Matías Ramírez Deme el agua Mi muchacho Está llorando Entra por atrás Están atendiendo Ahí Párelo ahí señor Para Ah no ¿Tiene pausa? No Páremoslo ahí Le entregan La banda De capitán Ochoa Matías Ramírez Creo que Va a salir Ochoa Creo que Va a salir Ochoa Arriba Ochoa Buscando a quien Ahí Queda para Cebedo Le puede pegar A Cebedo Le pega Cebedo Buscando a Justin Queda para Justin La pelota Para el Moli Molina Molina Que la deja ir Se va El saque Lateral Últimos minutos Últimos minutos Toca para quien Para Molina Ilan Para Molina Pelota que queda Otra vez para Ilan Que clase Que clase Ilan La pelota Que se va Muy larga La manda Lateral Al saque De puerta Mejor Últimos dos minutos Últimos dos minutos Para que se acabe Dieciocho minutos Del tercer tiempo Cinco por cero La manito La manito La manito Y a dormir Toca Justin Queda para Ochoa Uy Ochoa Ochoa se me relaja Un poquito Queda para Justin Justin Uy que clase Justin Que jugada Hace Justin Señoras y señores Gana quien Gana Ochoa Bien sobre el suelo La pelota Viene quedando Para Justin Ahí está Ay 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 Justin Pero que clase De jugador Estamos viendo Justin Con razón Le dicen Como es que le dicen Bellingham Toca para Ochoa Ochoa para Bellingham El Bellingham De CRP Toca para Ilan Ilan Empezó el jogo bonito Empezó el tiktak Entraba Matías Se atropellaba La pelota Viene quedando Para Ilan Que buen partido Viene rematando Ilan Había falta Si señor Entraba con todo Mi negro Sánchez Que no alegue Que ya tiene amarilla Que no alegue Que ya tiene amarilla El negrito Sánchez Venga Sánchez Se viene Sánchez Y va a ingresar José Último minuto Señoras y señores Creo que cobra Y se acaba Sale el negro Sánchez Aplaudido Toca la pelota Para Ochoa Recupera Matías Ramírez Matías Que ya tiene La banda de capitán Está que se manda La mano El árbitro El pito en la boca Matías Toca para José José para quién José para buscando Bellingham Va el tiro de esquina Última jugada Última jugada Señoras y señores 5 por 0 Estoy que me voy Para la casa Gana metro Gana metro Cobra Ochoa Buscando a quién Acevedo Buscando a Matías Y la Acevedo Nadie la logró controlar Termina el partido Señoras y señores Gana el equipo De Cerefe 5 por 0 Gana el equipo Dirigido por el profesor Mario Andrés Rodríguez Ante el equipo De River Cali 5 por 0 En el torneo Patiño siguen En la primera posición Siguen de invicto Gracias a todos Por la sintonía Nos veremos En una próxima oportunidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!